¿Quién es? ¿Quién es? Laura ¿Quién es? Andy Sí, también, fuerte aplauso Andy Y esa fue la que tiene que subir Bueno, te voy a hacer esperar Te voy a hacer esperar Estaba esperando que me presentes Bueno, está bien Laura González con nosotros Es como una madre Porque uno la quiere tener ahí Como en la casa del mundo Linda Vamos a dejar entonces Que Laura presente un poquito de su material Que ya fue la primera en presentarse en el ciclo Entonces, como esto es un ciclo Y vamos a hacer una canción que se llama Lo que tengo que hacer Y bueno, va a estar en mi primer disco Si Dios quiere este año Y después vamos a hacer otra cosita Vamos 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 Paleta y música de Villa Armando 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 ¡Dentro! ¡Alguien! ¡Ahí un pequeño bonito! ¿Te lo vas a poner? ¿Sí? ¿Lo sé? Yo lo sé, yo lo sé. ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!